Todos los días nos trae temas de actualidad, a veces temas más cercanos, a veces temas más lejanos, pero hoy le pedí que se refiriera a dos temas que encuentro que están en la palestra. Uno tiene que ver con el estallido social en Francia, que uno ve imágenes que nos traen, recuerdo de lo que pasó también en Chile acá, hace unos años atrás, donde están destruyendo toda Francia, o sea, están quemando, muriendo gente. Mira, esto tiene que ver con múltiples factores, es muy ambicioso tratar de explicarlo en unos cuantos minutos. Hay que hablar del detonante, el detonante fue que la policía controló a un muchacho de 17 años, de ascendencia árabe, y le dispararon, lo mataron. Entonces, eso provocó una reacción inmediata de gente que salió a la calle a manifestarse, y de manera violenta, porque terminan desmanes, terminan saqueos, la policía no da bastos. Según Macron, esto se debe a los videojuegos, siempre hay explicaciones extrañas, tratando de entender sociológicamente qué pasó. No, porque tiene que ver, claro, cuando dice los videojuegos tiene que ver con esta cosa, de que se parece un poco a eso, a los formatos de ultraviolencia que son parte de la entretención de hoy. Pero esa no es la explicación de fondo, la explicación de fondo tiene que ver con racismo, no, se le acusa a la policía de tener permanentemente esa actitud contra los inmigrantes. Este fenómeno está ocurriendo... Y es que entiendo que hace años atrás... El 2005, fue otro estallido también, pero este más grande. Está permitido, porque fue un tema acá también en Chile, que la policía, ante una persona que no se detenga o que no quiera mostrar su identidad, como que está, podría eventualmente disparar. Claro, lo que pasa es que si lo van a atropellar, el policía estaría facultado a ponerle término a ese peligro. Pero que te digo, acá el problema más complejo, más allá de los saqueos de tiendas de lujo, como se puede ver, tiene que ver cómo se fue construyendo en los últimos 30 años la sociedad francesa. Y tiene un poquito antes, tiene que ver hasta con la época de las colonias, ¿no? En la década del 60, un montón de países en África se indemnizaron, pero si bien tenían estos, algunos tenían como, no sé, gobernantes títeres, pero en general se indemnizaron varios de Francia, y muchos de ellos sienten que Francia les debe. Y Francia sintió con los movimientos políticos también una suerte como de culpa, ¿no? Por ese maltrato y esa explotación, por años. Entonces se abrieron a la posibilidad, hace ya, como digo, 30 años, y ya hay como, hay algunos que participan de esto, son la tercera generación de gente que llegó desde el Norte de África, o desde el Congo incluso. Bélgica va a tener un problema similar. Ah, sí. Italia lo está teniendo, siento que no fue un país tan colonialista, pero, y España no hablar, pero lo que pasa en Francia tiene otra proporción, y porque tienen una suerte de cordones alrededor de la ciudad donde vive la gente más postergada, y la mayoría son gente que no se siente francesa, aunque tenga la nacionalidad, tenga, ¿cachai?, pasaporte francés. Cuando tú ves, por ejemplo, la selección de fútbol francesa, está compuesta mayoritariamente por inmigrantes, ¿no? Hijos de inmigrantes, algunos son segunda o tercera generación. Y ahí el orgullo francés, arriba, Zidane era de origen argelino. Claro. Y las grandes estrellas del fútbol, y muchos de los personajes importantes de la cultura en Francia, son de origen, sobre todo, norafricano. El asunto es otro, el asunto es que hay xenofobia, hay racismo, se culpa de eso la policía, pero también de un montón de franceses que dicen, es posible invadir los franceses blancos, los que son de toda la vida franceses, sienten que esta gente que llegó hace no tanto, que es una mano de obra barata, pero al mismo tiempo que recibió mucha ayuda estatal, muchos de ellos no tienen los incentivos para salir a trabajar. Ah. Viven del Estado. Entonces, ahí se produce una pugna. Claro. Un quiebre en términos sociales en Francia, para entender un poco lo que está pasando. Esto es el resultado, esto es lo visible, de una cosa que se viene incubando hace rato. Hay una película notable, que está en Netflix, si la quieren ver para entender un poco eso, donde, claro, efectivamente pasa lo mismo en la película que ocurrió ahora. O sea, se anticipó a lo que ocurrió en la ficción, se acercó a la realidad y anticipó esta situación. Mira, hasta el minuto... ¿La película? Sí, pues. Ahora voy a perder el nombre. Pero vean, no se pierdan el talk show, vamos a profundizar en eso con Felipe Vidal. Bueno, bueno. Es una película muy buena. Pero pollo, pollo, pollo. Y finalmente, para cerrar con el tema, es muy complicado. Atenas. Atenas, se llama Atenas. Atenas, que es un barrio. Y se lo toman y tiene una lucha permanente contra... Entonces, el tema aquí es, uno, las diferencias sociales abismantes, porque las oportunidades no son las mismas para los que son hijos de migrantes. La sensación de que si tú eres negro o africano de origen o... Está el tema musulmán también. Sí. Entonces, hay todo... Es una cosa muy compleja, no solamente la cuestión racial, también es una cosa... O étnica, también es un tema religioso. Claro. Entonces, es como la sociedad francesa, en algún minuto, y los mismos críticos franceses dicen, nos permitimos demasiada licencia respecto a esta gente. Y esto da lugar a que surjan, ya están habiendo grupos de choque de ultraderecha que salen a enfrentar y a defender legítimamente a algunos sus propiedades, que no le rompan el auto, no se lo quemen. Entonces, ya hay grupos armados para proteger la propiedad privada. Entonces, esto es un polvorín, y puede terminar mal, en general, porque el único camino de detenerlo es la represión, no queda otra. La abuela del niño, del muchacho de 17 años que murió, ya dijo, oye, yo quiero justicia, pero esto que se está haciendo no nos sirve. Claro. Porque lo más probable es que después de esto la gente pida, con urgencia, mano dura, y poner orden. Entonces, ahí agarran fuerza los grupos como el de Le Pen y todos los que son de la ultraderecha. Claro. Que es la que ofrece, dijo, te quito un poco de seguridad, pero te voy a dar orden, y te voy a quitar libertad, pero te voy a dar seguridad a cambio de esa libertad. Un tema que se repite. Dice, ok, yo prefiero tener menos libertad, pero salir tranquilo en la calle y tener mayor seguridad. Y eso está en un fenómeno mundial. Exacto. Está pasando en todas partes. A eso voy. Está pasando no solo en Francia, sino que en todas partes. Quiero que la gente vote. Tenemos otro tema más con el pollo, así que no creas que te vas a ir así tan fácilmente.